Hola como andan? Hola que andan haciendo acá? Haciendo un asadito, ah que buena onda, unos patis, unos patis, ah si que tal queridos youtubers, instagramers and run the world, bienvenidos a Filofilms, acá estamos, vamos a hacer unos patis con sabor a carbonia leña del bosque, así que bueno, espero disfruten este vídeo, acá estamos con la familia y con Armando Junior que está acá en la panza, o Valentina, todavía no se sabe chau hija, chau, saluda, chau hasta luego, nos vemos, saludos, bye acá estamos, una paz tremenda, muy lindo el lugar, se los recomiendo para cuando andan por United States Proof America, estamos en el Stone Park de Sioux City, Iowa vamos a ver como van los patis muy bien, hasta luego bueno, acá está el chef cortando los tomates, la lechuga, para los patis nunca puede faltar la birra, obvio, y acá como estaba más responsable, cerveza sin alcohol bueno bye bueno 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.